Le mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. Pues bienvenido Rey Vlogs al canal Gota de Agua de Ferre. Bueno, veamos que encontramos el día de hoy. Vamos a ver aquí, a ver si hay este lote de haul wheels, varios carros acá chidos, a ver si alcanza a ver este uno muy especial que se les haya olvidado aquí dentro de las cosas, aquí olvidadas. Como primero, como este carro acá está bien chido, pues hay que ver lo que son este, modelos antiguos, viejitos, que posiblemente no hagan una lana, amigas y amigos, ¿no? Por ejemplo, vemos este, aquí hay un montón de carros bien chidos, acá está otro, no sé qué, este parece un canijo Porsche de carreras, que ha bien chido, bien viejito, antiguo. Posiblemente también puede valer una lana, ¿no? Por el modelo y los años que lleva este canijo carro. Aquí lo pasamos a observar, ya este es un poco oxidado, pero aquí está chido. Este otro carro modelo ya este, ya muy especial también. Podría ser también valer una lana, ¿no? Ustedes que son los coleccionistas y que saben de estos carros, ¿saben? Os podrán decir a través del canal. ¿Qué carro viene siendo y si les late y si vale una buena lana? Yo creo que tal vez sí, ¿no? Empezamos a observar este, que parece un canijo tren, pero ya lo pintaron todo acá bien, bien chido los canijos chamacos, ¿no? Les digo aquí, es así que hay un montón de carros acá, chidos. Posiblemente podría haber, digamos, uno que valga una lana nota. Tal vez, tal vez podría darse el caso, ¿no? Aquí vemos este otro, acá bien chido. ¿Qué les parece así que esos modelos que hay acá? Este carro más es grande. Acá este, parece, un carijo bochito acá, chido. Bien, digamos que de montaña, de salto, este carijo carro, ¿no? Vamos a ver acá, este de otro lado. Miramos, aquí está otro, otra parte del puro. Este puesto donde hay apartos, otros carros acá chidos, ¿está bien? Otra vez, hasta la gente ya apartó, hizo su apartado para, este... Para llevárselos por montón, ¿no? Estamos buscando a este Horviz, que está bien chido, que valga una lana. ¿Quién quita y se da el caso? Hay que buscarle, ¿no? Vemos que aquí tenemos otro ya viejito también, bien chido. ¿Vale? Aquí es este, esta parte del puesto. Vamos a darle la vuelta por acá, a ver qué más podemos encontrar, amigas y amigos. Chido, ¿no? Pues hoy estamos aquí, este, visitando, como le decimos los, los chiquis de acá, de Chimalhuacán. Ya que estamos a observar un Billy Cooper. Vamos a ver, vemos este furorcito acá, bien chido también, en busca de Horviz, que valga una feria, ¿no? ¿Qué les parece, amigas y amigos? Vemos allá el bochito. Pasamos a observar, así que aquí, este, este bochito, que era un taxi de la CDMX, cuando era, cuando era color verde, ¿no? Estaba para el otro, también, ese bochito ya, un modelo como sesenta y tantos. Lo que pasamos a observar, que es por las calaveras, que en realidad eran chiquitas, ¿no? Aquí también tenemos, que tenemos un Datsun, un Datsun, es fácil, un calico Datsuncito o un Mini Cooper. ¿Qué les parece este carto chido de colección, no? De la marca Flyer, Flyer, Autimint Open, está hecho en Hong Kong, miramos que este carto, este, está chido, ¿no? Vamos a ver, y la preguntamos por ese, ¿ok? ¿Sí o no? Hola, barrio, buenas tardes. ¿Cuánto, sabe ese carrito? ¿Cuánto? El cuarto, el cuarto. El que, el que, me está meneando ese. El que, me está meneando ese. 25 barros. Y el bocho también, también 25 barros por el bocho. Pues, amigas y amigos, así que... ¿Cuál? Ahora sí que, ese es como un Datsun, ¿no? Ajá, Datsun. Ok. 25 barros. Pero lo vamos a, pero lo vamos a llevar, amigas y amigos, vale chido. Pues, si le vemos aquí, así que esos, esos dos muñecos acá están chidos. Ahora sí que... Oye, ¿y este par de muñecos? ¿Y el par de muñecos esos? Esos, se los tenemos ya, 120, si quiero. Ah, 120, ahí sí. Ah, no está. No está. Encima los cada uno de esos muñecos, está chido. Bueno, son coleccionistas, que son ustedes, amigas y amigos. ¿Va, chido, eh? Gracias. Pues, amigas y amigos, nosotros regresamos nuevamente a la Yachtianguis, con este video bien chido. Ojalá que les esté agradando y nos regalen su cariño para el like. Aprovechando, nos invitamos a que se suscriban a Jota de OEFR y compartan esos videos. Bueno, pues, saludos al amigo Galaxy Azul, a Crazy García y al amigo Andrés Franco. Hasta, ¿dónde creen? Hasta Ciudad de Zahualcoyo, Nesa de mis amores. Un fuerte abrazo, especialmente a todo Nesa. Y allá, Colombia Maravillas, va. Al amigo... ...Filberto Blocks, allá en su canal. ¿Sabes, chido? Al amigo... ...amigo y colega, el patrón Alex Rojas de Corviz Colectables. Hasta Dallas, Texas, que se fue hasta allá. Al amigo Filberto Ortega, ¿sale? Pues, también, amigos, aprovecho para mandar saludos al amigo que, pues, la neta, la neta, nos echa mucha carrilla. La neta, no sé por qué. Pero nosotros lo estimamos y le agradecemos que, por ver nuestros videos a ti, que siempre... ...dices que nos portamos gacho. Pues, al amigo Mochis Ventazo. Ahí nos encuentra. ¿Qué les parece? Vamos a seguir con esa historia de Natiaguis. Vámonos de volada. Viendo, amigos, otros... Bueno, aquí hay mi amigo, ¿eh? ¿Onde? Puede grabarlo. ¿Puedo grabar, señor? Ah, creo que sí. Está vendiendo. Ah, sí, está vendiendo. Ah, no. Ojalá, este, dice. Ojalá, y sí, nos arreglamos para que haya venta, ¿no? Antes de que vaya a llover, amigos y amigos, hay que entenderlo, ¿sí o no? Ok. Muy bien. Vamos a apreciar, vamos a ver aquí, este... Un cuchillo. ¿A diez manos los cuchillos? ¿A diez manos los cuchillos? La venta está chica para cuando hagamos la vistecisa, ahí en el taller, ¿sí o no? O partir la fruta o lo que sea. ¿A diez manos? Bah. Ay, si el señor le cobra más, ya será su bronca. Bueno, sale. Entonces, diez manos, amigos, este cuchillo. Está chido. Vean acá este... Este super muñeco acá. Miremos que... Miremos que... De cuatro brazos... ¿Quién quita y vendrían los brazos? Vamos a ver. Pues sí, realmente aquí vendrían los brazos, acá está bien chido. De hecho, quiero decirles que la verdad nunca había visto uno de esos. Posiblemente ustedes sí han visto ese muñeco, pero la verdad, la verdad yo no lo he visto. Está padrote. Ahora vamos a preguntar cuánto quiere por él, ¿no? Para que no haya ninguna falla. Oigan, señor, disculpe. ¿Cuánto pide por ese muñeco? Diez. Diez varos, cada cosa. Diez varos, cada cosa. A ver, ¿cuántos serían de estos dos? A ver. Dame veinte pesos. ¿Veinte varos? Así es. Y luego lo demandamos por el derecho del autor. Ah, bueno, entonces después de eso ya pelearemos, pero... La neta, ¿qué cree que este... No se va a hacer justo el precio como usted me está dando, la neta? No. Dame treinta, cuarenta pesos, para que sea justo. ¿Neta, neta, neta, sí? ¿Me va a hacer esa rebaja? ¿Dónde dice que no se le hace justo? ¿Me va a hacer esa rebaja? Por eso, dame cuarenta pesos con las dos cosas. Ya son arregladas y ya estamos en la justicia. Ya estamos en la justicia. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Veinte pesos? ¿Está bien? ¡Hasta veinte varos! Ya dijo el patrón que veinte varos. ¡Pues ahí está! Pero para que no haya falla la altra, o sea, iré, te tomas acá chido. Iré, le vamos a dar un treintón, para que junte para el chesco. ¡Ah! ¿Le late? Es lo que le decía, si eres la justicia. Exactamente, la justicia. Al final de cuentas, amigos, hay que entenderlo que, pues, la neta, pues, la feria simplemente es dinero que sí te sale y a veces, pues, digamos, como yo digo, gracias a Dios, de hambre no me voy a morir. Y ustedes están aquí, se han viajado, pues, y van para el chesco. ¿No? Para no morirnos de ser. ¡Eh! Así es la cooperación, como dije, por ahí cooperar, ¿no? ¡Claro! ¡Pachido, gracias! ¡Ale! Ahora sí, amigos, a ver, déjeme, déjeme esa, esa silla acá chida. Me están ofreciendo así que esa, esa banca, amigas y amigos, esa silla acá chida. ¡Oh, párate, me diga, si quieres! Es una banca chida acá chida, en 150 baros. Lo malo, amigos, es que lástima que... Oigan, señor. Oigan, señor. Y quedan cuatro roberos por su banca. Déjeme 130 barcos. 130 barcos. Pues, la verdad, amigos, está bien en 130. Lo malo es que no tengo cómo llevarme la mecánica, si no, sí, sí me la llevaba, la neta. Hay que verlo que sí es maciza, y es original, ya está soldada acá chida, para que no se vayan a caer las personas. Acá para dos, para dos personas es ese banquito, 130 barcos. Sí, pues, hay que entender, pues, así que se arregló acá chido, ya está parcheada, y ya va garantizado. Pues, no tengo ahorita aquí, ¿no? Pues, para toda la gente, un saludo. ¿De parte de quién? De señores muertos. Salga, señor Eduardo. Señor Eduardo, de todo corazón, la verdad, la verdad, le deseo lo mejor a usted y a todos sus amigos de aquí del Tianguis, de este volcán. Y, pues, adelante, y vamos así con ese video. ¿Estas son las pilas, señor? ¿Se ven las pilas? ¿Cuánto valen las pilas estas grandes? ¿Cuánto valen las pilas? ¿Eh? ¿80 baros? ¿Eh? ¿80? ¿80 baros? Están, así que están, este, digamos, 4 pilas por 80 baros. Marca Usa. ¿Cuánto valen las pilas? ¿Cuánto es lo menos que piden por las pilas para que saque para la plaza? Ya, ya salió para la plaza, ¿no? ¡Ja! Ajá. ¿Le gustaba? Sí. Es que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo necesito, necesito nada más dos pilas para... Anda, no el grisecito, el que está parado, ándale ese. Hay que tener amigos y amigos, que está chido este, el alto deportivo es chido. Oye, es parecido al que tú traes, ¿no? A Don Miguel. Así, el que dejes ahí. No, sí, el que dejes ahí este cuando te vas a. De hecho, porque no hay estacionamiento aquí para que lo ponga así, ¿no? Sí, no, usted también lo traería para acá. No, pues sí. No, pues sí, hay que tener que, la verdad, está padrote. Vean, amigos y amigos, que está chido este carrito acá, chido. Y pues la verdad, así que hoy, este, hoy es mi amigo de igualado que, que lo muestre. Carro japonés, ¿ya? ¿Dónde? Hong Kong. Ah, de Hong Kong, creo que Hong Kong, creo que Hong Kong es. Ah, es cierto, Hong Kong. A ver, gracias por, por permitirme, este, llevar aquí, chido. Eso, amigos, otra que acabo de pasar acá, a este puesto, vi algo que me llamó la atención, este, y le dije a la señora que aquí, por favor, que me lo apartara. Señoras, buenos días. Espero que le vaya muy bien, ¿eh? Le preguntaba yo por su carrito acá, que está chido, ¿no? Le preguntaba que si tenía el control, me dijo que sí estaba el control, y hasta le lo mostró a la señora. ¿No? Y viene siendo, amigos, así que este, bonito carro, hasta acá, bien chido. Recuerden que, pues, acá pasa el día del padre, la verdad. Dicen, dicen, mi chavo, Rey Flux. Que cuando uno es verdaderamente más niño, es cuando se puede comprar lo que él quiera, ¿sí o no? Porque los chavos luego a veces desean algo y el papá no tiene para, para comprárselo. Oiga señora, ¿cuánto se va a dejar aquí en su carro, bien chido? Bueno, 40 barros. Amigas y amigos, ¿qué les parece? Así que tómale. Vamos a ver si funciona, porque a veces puede ser que no funcione. ¿Está jalado? Oiga señora, ¿cuánto es lo menos que le dejaría su carro? Es lo menos. ¿Es lo menos? Ya ve que no hago, cuánto no sale, que ya no van a dar lo que costó, ¿no? Pero la verdad, amigas y amigos, es fácil que la señora quiere 40 barros. Y yo creo que la verdad, la verdad, creo que no está bien el precio. Y ahora, la verdad, si usted quiere, la verdad, si quiere, le voy a dar 50 barros por él. Le doy 50. ¿Eh? ¿Sale? ¿Sí? Va, ahora le doy 50. Amigas y amigos, la verdad, le doy 50, porque la verdad, creo que este carro está chido. Está enterito, la verdad, francamente, obsérvenlo, vea, ¿no? Tiene su control. Y posiblemente lo único que vamos a comprar va a ser las pilas. Y la verdad, 50 barros, es un regalo que me hago yo, para mí, de llegar al padre, ¿no? Por cierto, que vemos los mototaxistas que ya están chambeando allá. ¡Taxi, taxi! ¡Cállala, síganle, síganle! ¿Qué les parece, amigas y amigos? Si nos vamos a comprar las pilas, llegamos al taller y probamos nuestro carro acá. ¿Sale? Vamos. ¡A toda velocidad! Porque, bueno, amigos, yo traje aquí a mi carro, aquí, hacia mi lugar de estudio. Entonces, ya le pusimos las pilas y vamos a usar nuestro cariño control acá, ha dicho, para ver, vamos a aprender a manejarlo. Ya le pusimos las pilas, entonces, vamos a acomodarlo acá, chido, para ver qué onda, ¿no? Vamos para adelante. Ahí, está chido. Vamos para atrás. Para adelante. Para atrás. Ahí, 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 ¿eh? Está chido, cariño, cariño. Ahí, 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 ya usamos, ya nos tiramos. Entonces, funciona para... Está bien chido, amigas, también suelto, entendero, para... Me escucha, maquitos, creo que hay un chido, ¿no? De reversa y luego para adelante. De reversa. Y para adelante. Ahí, güey. Ya, ya lo he dado, 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 ya lo he dado. ¿Qué les parece? Vamos para adelante. Para atrás. Para adelante. Pues, bueno, amigas y amigos, así que yo estoy aquí, este, terminado mi video. Mejor dicho, avanzando mi video. Y les remuestro así que esa parte del carro que considero bien chido. Como les digo, pues, nos dieron el 40 barros, pero dejad, les dimos 50 barros porque vale la pena, ¿no? Les vamos a decir, pues, seguidas, mingas y amigos, vamos a regresar al TX nuevamente. Chao. Mientras, por supuesto, yo me dedico a editar mi video, ¿no? Pues, amigos, aprovechando este momento, quiero mandarles saludos, así que, a la señora Nancy Sánchez. Al amigo Refugio Martínez, a la señora Elvia Girón, al amigo El Canelas, a Miguel y a, al amigo Miguel y a, y a Don Ramón, ¿sale? Al amigo Bucky Junter, a los amigos García, que es, así que son, este, se encuentran hasta, diríamos, hasta Puebla. Al amigo Chucho, a Sinoé, y a toda la familia García en Puebla, ¿no? Al amigo Edgar Espinosa, al amigo Alberto, al amigo Alberto, al amigo Alberto Hernández, y a María, su esposa, ¿no? Pues, amigos, amigos, gracias por, por apoyarnos y sigamos con este video. Pues, amigos y amigos, así que nos pedimos con esta bonita toma, esta hermosa muñequita acá, bien chida. No, señor, te agradezco a todas y cada una de las personas que nos apoyaron en este video, ¿no? Les agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y a toda su familia ahí donde se encuentren. Y nos despedimos desde aquí, desde el Tiaguis, nuevamente, tenemos su comprensión y nos vemos hasta el próximo video, si Dios lo permite. Chao, amigas y amigos, adiós, vámonos. Esto ha sido el fin de esta bonita historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!